Hola a todos, espero que estén muy bien y que les guste este tema que preparé hoy para ustedes. Vamos a hablar sobre el mapa de sueños. Yo sé que han escuchado muchísimo hablar sobre él, que incluso la mayoría de la gente ya ha adoptado hacer este mapa de sueños, pero es muy, muy general, más que todo a final de año, a finalizar el año y para comenzar el año nuevo como metas y propósitos para el nuevo año. Hoy yo les voy a contar en unos pasos sencillitos cómo hacerlo y la manera correcta de utilizarlo. Además, que no es necesario esperar hasta final de año para hacerlo y que podemos empezar a hacerlo ahora mismo. Entonces, lo que necesitamos es cartulina, imágenes de libros, de revistas, tijeras, pegante, marcadores y muchísima imaginación. En el momento de soñar y de crear nuestros propósitos, tenemos que hacerlo sin un límite de presupuesto porque soñar es gratis. Solamente de nosotros depende que hagamos cada uno de esos sueños realidad. Es importante enumerar cada uno de los sueños y decidir cómo vamos a hacer, como el diseño de la cartulina o del mapa, con las imágenes que van a representar cada uno de esos sueños. ¿Por qué utilizamos imágenes? Porque los seres humanos somos mucho más visuales y respondemos más fácil a los estímulos con imágenes. Entonces, la idea es que establezcamos esos sueños y que busquemos unas imágenes lo más parecido posible a lo que estamos tratando de alcanzar y a ese sueño que queremos llegar, a ese sueño que queremos cumplir. Luego de que hayamos armado nuestro mapa de sueños, es muy importante ubicarlo en un lugar que frecuentemos mucho y que sea muy personal. Yo recomiendo, por ejemplo, detrás de la puerta de la habitación, del baño personal o incluso del armario. La idea es que todos los días nosotros tengamos acceso a ese mapa y podamos repetir cada uno de esos sueños y podamos dar gracias porque ya estamos trabajando para la realización de cada uno de ellos. Es muy importante, creo que esto es fundamental al realizar un mapa de sueños y es preguntarnos qué estamos haciendo para cumplir cada uno de esos propósitos, sueños u objetivos. Ellos no se van a cumplir solos, tenemos claro que no se van a cumplir de la noche a la mañana. Van a ser el resultado de un trabajo que va a llevar un proceso que vamos a hacer nosotros mismos. Entonces, es importantísimo que nos cuestionemos en lo que a nosotros respecta qué estamos haciendo para cumplir cada uno de esos sueños. Por ejemplo, si uno de tus sueños es crear una empresa, debes tener muy claro cuáles son esas cosas que debes hacer antes de para poder crear una empresa. Si tienes conocimiento, qué es lo que sabes hacer, a qué mercado vas a atender, qué producto vas a vender, qué servicio vas a prestar. Debes tener algunas cosas muy claras y partiendo ya de eso, establecer unas metas más pequeñas que te lleven como a esa meta final. Entonces, prepararte, conseguir los recursos necesarios para montar tu empresa, establecer un mapa de procesos, establecer una proyección de ventas. Todas estas cosas son tareas que te van a llevar a la realización de un gran objetivo que tienes ya planteado. Espero que lo hagan ya mismo, que no esperen hasta finalizar el año, que comiencen a cumplir sus sueños ya. Recuerden que soñar es gratis y que merecen todo lo que sueñas. Así que vamos, los animo y si les gusta esta información, compártanla y nos vemos en otra oportunidad. ¡Chao!